Sí, tenía muchas cosas que hacer. Iba a cerrar, pero no cerrar. Siempre sí. Voy a hacer rápido, bien rápido, porque cuando tardan para editar videos, pues se batalla cuando son muchos, se batalla para editar videos. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Para que no dure casi un video. ¿Para qué graba? Se graba para las redes sociales, tostibazos, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Todas las redes sociales se hacen en vivo también. A uno no le eche cuarón. ¿A cuál va a ser, muchacho? ¿Al normalito o a un lado? Al normal. Ok. Entonces se graba para eso. Para la promoción. Me quedaba medio chisle. ¿Qué? ¿De la Wendy? Ah, pues ya no. ¿Qué? No, no es cierto. Sí, fíjate. No, yo tampoco me voy a dar tanto para que el Marco me diga. Bueno, y así como dos días después de que me lo quente. Ay, mi. ¿Está bien? ¿Qué? No, baila. ¡A la Ñada! ¡Baila, baila! Mejor así. Sí, sí, así. Ya, es lo que vas a hacer. ¿Estás a dejar o qué? ¿Qué? ¿Estás a dejar más poca? ¡Más! 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 hecha en verdad wey es que te guste esa linda es un meme que dice hay una barraquia incompleta porque me falta cejas es esa de hecho esa canción está curada la de danza hasta donde está calificando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!